Aquí está el texto traducido al español de España. La vida privada de Nieves Álvarez, un empresario libanés como compañero. El mundo privado de Nieves Álvarez, un empresario libanés como pareja. Nieves Álvarez, la conocida modelo y presentadora de televisión española, ha atraído recientemente la atención pública hacia su relación privada. Se informa que Álvarez está en una relación con un empresario libanés, cuya identidad se ha mantenido en secreto durante varios meses. Se dice que el empresario, cuyo nombre no se menciona en los medios, tiene una variedad de intereses comerciales en Oriente Medio y más allá. Aquí está el texto traducido al español de España. Esta conexión ha despertado el interés de la prensa en las últimas semanas, ya que se les ha visto juntos en diferentes eventos sociales. Fuentes cercanas han indicado que la relación entre Nieves y su pareja se basó inicialmente en intereses compartidos en moda y emprendimiento. Sin embargo, en los últimos meses, la relación se ha profundizado. Aquí está el texto traducido al español. Se dice que a menudo pasa tiempo en varias ciudades europeas para combinar tanto sus compromisos laborales como las escapadas románticas. Álvarez, que ya ha hablado en el pasado sobre su matrimonio y dolorosas separaciones, parece haber encontrado una especie de felicidad especial en esta nueva relación. Esto se mencionó en una reciente entrevista, donde enfatizó que es importante encontrar a una pareja que comparta su pasión por el mundo de la moda. Le resulta especialmente importante que su nuevo novio la apoye en su trayectoria profesional. La percepción pública de Nieves Álvarez ha sido muy positiva en los últimos años. Aquí está el texto traducido al español. No solo es exitosa como modelo, sino también como presentadora en varios programas de televisión. En las redes sociales, tiene una gran cantidad de seguidores y utiliza estas plataformas para ofrecer tanto una visión de su vida profesional como personal. Las olas que ha causado su relación con el empresario muestran cómo las parejas célebres siempre están en el centro de atención. El interés se ha centrado cada vez más en la felicidad personal de las estrellas, ya que muchos fans buscan una conexión emocional con sus ídolos. Con cada nueva información sobre Nieves y su pareja, crece el interés por su vida juntos. Aunque muchos detalles sobre la relación de Nieves Álvarez y su nuevo amor aún se desarrollan en segundo plano, una cosa es segura. El interés público seguirá existiendo. ¡Gracias por ver el video!